Una labor mucho más eficiente utilizando, digamos, los servicios de la profesional que allí trabaja en la unidad sanitaria y estaríamos todos conociendo la misma realidad y estaríamos tratando de dar un esfuerzo para poder llevar adelante la solución a esos problemas. Y otra de las cuestiones que se plantean, como ustedes saben, para este tipo de comisiones existe un coordinador municipal de comisiones vecinales elegido obviamente por el intendente municipal, es un empleado municipal que correga las comisiones. Lo que las comisiones proponen en este caso es que el coordinador municipal, si bien sea un empleado municipal, sea elegido por las propias comisiones vecinales y no designado por el intendente municipal. Y esto no es caprichoso, sino que elegido por las comisiones vecinales sería un coordinador que también conoce la realidad de cada uno de los lugares y estaría consustanciado también con la problemática que cada barrio tiene y podría llegar de otra manera, digamos, a la municipalidad o al intendente municipal para que se resuelvan los problemas. Así que bueno, estos son los puntos más sobresalientes de esta discusión y acá los dejamos como propuesta para que cuando en el final se hagamos un bien. Gracias. 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 Gracias.